Salió lo nuevo de Green Day. Como te lo dijimos anteriormente, ya salió su canción Bam Bam. La estás escuchando de fondo y el disco se titula Radio Revolution. Este llegará a las tiendas y en línea el 7 de octubre a través de Resprite Records. El álbum lo describen como un potente bombardero de 12 canciones de himnos angustiados que se enfoca estíricamente, completamente formado lo que es Green Day, con temas líricos que abordan las complejidades e incertidumbres de la existencia de hoy día. Hablando sobre el álbum, el cantante Billy Joe Armstrong dijo Por supuesto, el mundo ha perdido su mente colectiva y Joe y Mai y Tree pierden sus almas también. Radio Revolution es un movimiento por las almas perdidas que se juntan, cantar juntos y sobre todo encontrarse unos a otros. Eso es el espíritu de Green Day y ha estado a punto desde el primer día. El tracklist de este álbum lo estás viendo en pantalla. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta, suscríbete al canal para ver mucho más.